hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a room 2 total war y seguimos aquí en la campaña con cartago y bueno egipto nos está pidiendo la paz y nos quiere pagar cinco mil quinientos veinte le damos la paz nos olvidamos de estos territorios que parece ser que ahora mismo le están pegando un poquito a esta gente y por cinco mil quinientos veinte que me parece una buena paz y igual lo podríamos convertir en estado que enterar uy no pero nos darían un poquito más por lo que veo alto 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 moderado vale 9.520 es moderado muy bien y qué pasa si creamos en estado clientelar por bajo no pues nada subamos hasta los 9.000 quitamos esta clientelar y les ofrecemos un tratado de paz por 9.520 denarios yo creo que nos ha salido bastante bien sinceramente nos ha salido bastante bastante bien esta guerra que iniciamos contra egipto nos han dado la paz perfecto tenemos que tener cuidado con los blemios los breucos que una alianza defensiva si os estáis haciendo fuertes por lo que veo por aquí me gusta nosotros contra los pollos en principio no queremos nada pero estáis en guerra con los bollos no tiene alianza defensiva con vosotros no quiero saber nada de vosotros sinceramente y ghibli está de acuerdo porque es mi estrategos verdad ghibli intriga política ascenso vale me parece bien veamos que tenemos por aquí a ver algo adquirido esto es muy bueno vale esto es muy bueno para para generar enemigo game game que estoy contener encima del crono casi no veo tío ayer estáis escuchando se me ha sentado aquí delante y me ha dicho humano rascame la barbilla bueno barbilla cuello y y lo que vaya y lo que haya en medio en venga oye que tengo que grabar que tengo que grabar venga no me parece que no este gato bueno te voy acariciando mientras voy te parece bien hoy he reclutado arqueros porque reclute arqueros hace tiempo que no juego eso es muy cierto pero a ya recuerdo porque recluta arqueros para negociar con egipto lo que no recuerdo es lo que quería yo a ver aquí es verdad que reclutamos arqueros vale muy bien y luego supongo que queríamos algo más igual le queríamos declarar la guerra a esta gente a más ilia cierre todo cierto cierto pero más ilia tenemos tienen algo a ver tal y como hemos reclutado aquí ahora no tenemos un escrito completo de mucho menos sí que es verdad que podemos bajar a carjadas pero es que aquí no tenemos nada que nos importe lo más mínimo de hecho pero bien es cierto que aunque tengan arse aquí tenemos otro ejercito por aquí es lo que no sé no tiene pinta de que tengamos otro ejercito por aquí no ellos tienen esto por aquí esto por allá vale tenemos que reclutar entonces pues o más elefantes o más de lo que sea vale vendremos aquí y aquí reclutaremos ahí está vamos a ver podríamos reclutar quizá mercenarios tenemos veamos muchos mercenarios dinero tenemos un par creo que nos vendrían bien sinceramente un par yo creo que no deberíamos darle asco de movilizar no que los ojos acabo de reclutar campeones vale luego tenemos esto esto para tener la balli la balista y va a decir ballista tener la balista creo que necesitaríamos tener por aquí construidos y deberíamos tener el taller de no sé qué o algo de asedio creo que se llama puede ser que sea el taller de asedio vale lo que sea no tenemos así que y aquí tampoco no y aquí tampoco pues nada no tenemos para asediar tenemos dos huecos esos dos huecos los podríamos gastar creo yo un hueco sería para nuestros amigos de la infantería libia 234 24 piqueros africanos con caballería noble 2 de luchadores nobles mercenarios vale y yo creo que deberíamos reforzarlo con uno más de infantería con toda esta infantería vamos más que sobrados entonces lo suyo sería atacar arse evidentemente tomar arse que pasa desde tolosa podrían hacernos lo que quisieran pero igual si tomamos basil y así nada más empezar yo creo porque arse sino que lo por orden público no sería tomar arse y nos podríamos ir una vez destruido este ejército nos podríamos ir tranquilamente así que bueno vamos a dejar a un ejército tenemos por aquí moviéndose dónde está este ejército de aquí que se está moviendo y lo bueno es que ya sé que ellos no me quieren atacar más vamos a ver que había por aquí estos blemios con quienes estábamos en guerra vamos a ver si van a creer la paz puede ser que sí a ver esta clientela no contra oferta tratado de paz y si me pagas y ahora mismo no tengo muchas ganas de 6.000 no estéis muy fuertes y no sabéis capaces capaces de darme eso en serio yo que sé no quería la paz y quieren entonces los voy a estar muy enfadados con nosotros no acabo de ver bien bien porque están enfadados pero lo están bueno puede ser que kim lee ha decidido ya kim lee y es que creo que lo pronuncio mal porque todos los crímenes mal kim lee no sé si digo kim lee siempre kim lee con b no es g i m l y kim lee vale kim lee ha estado por aquí y ha decidido ya que no hace falta que me asesore más asesoramiento militar ya está parece ser que por hoy ya me ha dado suficientes clases que te pague 1200 venga vamos venga va pues yo te voy a exigir 3000 no pues vaya alianza defensiva que quieren los breuco se están pillando cacho están pillando cacho cachísimo vosotros queréis una alianza defensiva no os la voy a dar de hecho no les cancelé todos los tratados debería cancelar de todos los tratados y no lo hice ya claro que pudiera ser que no lo hiciese a ver no tenemos nada que romper con ellos perfecto vale y como más y ya también no sé si rompimos ya si ya hemos roto un mogollón de cosas vale vale pues es que lo único que me queda es ir pasando turnos y quizás quizás no aquí no quizás necesitaríamos un agente ojo pero no creo que no me preocupaba exacto no me preocupa vale además está como atrapado no entre una frontera y otra perfecto me atacarás aquí yo te diré jaja porque atacas ahí y no reiremos todos mucho vale reclutemos a un agente los agentes se reclutaba mercenarios no en las ciudades aquí para este espía por ejemplo filtración manipulación inteligencia coste reclutamiento bueno sea cual sea todos son igual de malos para lo que yo quiero hacer así que pillaremos a ver infiltración ser detectados perfecto acción pasiva vale ya que estamos pillaremos a uno de estos que nos vendrá muy bien detectar agentes muy bien manipulación coaccionar asesinato masacre instrucción militar vale y además reclutaremos que no se nos olvide uno de estos que normalmente me vienen muy bien más la orden público pan y circo más tres más un crecimiento por turno administración civil edicto de pan y circo a ver no me gusta tampoco ninguno pero si tenemos que ponernos alguno pues mira este supongo que es el que mejor nos podría ir tiene mala cara por eso eh te tiene mala cara pero bueno lo pillamos y ya está dinero no será por dinero pues no será porque no podemos construir más cosas quizá deberíamos vamos a dar una vueltecita sobre todo el orden público es lo que me importa vale si veis que esto no lo subimos es por algo vale esto es que lo podríamos subir perfectamente alimentos alimentos un poco de miseria no va a venir mal un poco de miseria no va a venir mal y un poco de esto no va a venir mal si estamos derrochando dinero a expuertas pero no pasa nada vale esto no lo subimos a nivel 1 o sea no lo pasamos a nivel 2 así que aquí lo que vamos a hacer va a ser construir algo para el próximo turno que realmente lo que tenemos que hacer para que más vale aquí están súper contentos porque tenemos aquí un más 4 que nos lo podríamos ahorrar fuera que más más 27 sí pues que esto me viene de lujo los estos los 4 puntos o 2 puntos de investigación me vienen muy 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 bien así que subiremos esto subiremos esto y aquí en roma no sé si subir esto la verdad yo creo que no me merece la pena pero bueno sólo sólo gasta alimentos así que si me merece la pena estamos usando cosas que gastan muchísimo alimento pero no pasa nada esto cuanto podamos lo convertiremos vamos a ver 23 para esto está bien esto lo podemos construir nos quedamos con 32.000 y podemos seguir mejorando las cosas esto por ejemplo no nos hace falta pero para nada de hecho siendo esto brundisio sí sí que me gusta que de momento teniendo enemigos por aquí tanto roma como brundisio me gusta que estén fuertes y que de cualquiera de estos dos sitios pueda yo sacar las tropas que yo crea convenientes así que se va a quedar así muy bien 19.000 lo vamos a dejar no sé si ponerle este vuestro vamos a ponerle esto vamos a dejarlo así en 19.000 19.000 me parece bien ya hemos construido y destruido en algunos sitios así que vamos a pasar turno me voy a en amistad con algunas potencias así bastante fuertes pero no pasa nada no pasa absolutamente nada para eso están para enemistarme con ellas básicamente y de paso vamos a hacer que vamos a hacer si haremos que nuestras tropas ganen experiencia oye poquito a poco mandaremos un espía haremos que se enfaden un poquito más y si nos pretende declarar la guerra ellos primero pues oye que lo hagan de ningún problema nosotros ahora moveremos al ejército nos lo llevaremos hacia arse directamente tenemos este juez que ha subido de nivel perfecto me parece bien esta autoridad esta administración militar menos cuatro menos ocho creo que por aquí hay algo más que esa administración militar también no es administración civil vamos a política que después de que tiene más cositas bueno vamos a ponerlo este por aquí y a ti que no te vamos a poner absolutamente nada esto te lo podría poner menos dos a corrupción conversión como de absolutamente nada te lo pongo perfecto inspirada bien vale ahora veamos en estos territorios donde nosotros hemos construido o destruido cosas vale aquí no aquí no 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 tiene que haber sitios con huecos como por ejemplo este aquí como decir crecimiento no necesitamos vamos a construir esto me va a venir de lujo ya que conseguiremos también esto que va a venir también de lujo me va a venir muy bien ya veréis para las futuras campañas vale vale y creo que no destino nada más pondría la mano en el fuego que no destino nada más pero como soy yo el di y tengo mala memoria mejor no pongo la mano en ningún sitio porque me acabaré quemando vale pues hemos dado la vuelta ya bastante bien nervios y bollos alianza establecida etiopía volación motivada así me gusta que os motivéis vale y estos ya los voy a enviar hacia aquí va a ser por donde queráis a mí me da igual incrementar rango todo incrementado todo bien todo correcto no todavía no y aquí supongo que me sobrarán entonces dos unidades que supongo que aquí me quitaré una de estas dos y ya veremos lo que hacemos entonces podemos poner ponerles a subir experiencia que les hace muchísima falta a todas las tropas pero a todas tú te podrías venir aquí instrucción militar tú podrías venir por aquí a ver qué tienen vale así podemos ver un poquito más a ver qué tiene este por aquí vale no está mal tienen guerreros con turio y lanza bien opitas masilianos o plitas caballería masiliana pareceré caballería pesada una fuerte caballería flexible para franquear y persiguir a los que huyen ah pues no entonces debe ser ligera armadura 35 cuánto tiene de armadura en caballería noble 69 sí pues es bastante ligera la verdad y esto que bueno poco va a hacer vamos a ver están fuertes bastión con escorpión griego bastión con bolista griego y bastión con un agro griego ojo ojo ayer tienes tres escorpiones 23 balistas y dos sonagros ojo más iría inexpugnable ojo 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 bueno haremos lo que podamos esto es la vez que lo podría dejar aquí en plan para cada más impuestos no estás a impuestos protegerse también toroca bla 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 ahora pues si recaudamos un pelín más bienvenido será vale y aquí tengo que tener un personaje que tiene que seguir corriendo esta flota tenga alguna flota más atrás veamos la flota más atrasada que tengo es esta pues nos vamos a llevar esto que están aquí en cirene y nos lo llevaremos rápidamente hacia genoa como nos podría tener aquí o de hecho pero los podría tener aquí directamente vale que se vayan viniendo para la alia y si los ponemos así cuando me tardas si me tardas bastante menos vale pues ahí te quedas los vástagos de tiro te llamas un módulo módulo eres no tienes nada que ver con los nuestros es de este de aquí perfecto pues ya está porque porque no será más fácil creo yo si atacamos genuano si atacamos más ilia por tierra y por mar y yo creo que atacando arse por tierra tenemos más que de sobras 100% seguro no pero bueno este es un episodio que ya estáis viendo que lo que estamos haciendo es prepararnos para lo que se acerca y por supuesto lo que se acerca es guerra guerra en cuántos frentes quizá en dos quizá en uno depende depende como me vea lo digo porque más ilia está enfad bien está bastante enfadada pero bueno no me importa enfadar un poco más a más ilia poco a poco iremos ganando esos territorios que nosotros queremos nos vendrá muy bien es parte tras pasado a yo tras pasar a la esparta va a pasa nada que se enfaden si quieren tú tendrías que seguir de hecho te voy a poner así el movimiento porque a donde quiero que vengas es saber a ver a ver a ver a ver vale si te vienes aquí lejos y si te vienes aquí a le pasarías por aquí no quiero que pases por ahí de hecho preferiría que vinices a ver aquí es verde y hasta aquí es verde también mira traigamos hasta aquí y el que decida luego qué quiere hacer facción destruida lo simia vale rasgo adquirido muy bien en serio ya os adquirió serán ese rasgo no no estamos lo que quería hacer lo que quería hacer era esto doctores una instrucción doctores el doctores no era el de los gladiadores orador público más dos al fervor este hombre puede convencer a muchos con la fuerza de sus argumentos bien me alegro por ti y además doctor en la instrucción conciencia de ayuda en la batalla instrucción vital más tengo la experiencia considera por señales cada turno es mucho parece poco pero es mucho de verdad parece que los nervios están no me digas que estáis en guerra con más y ya decirme que no solo con los bollos para digo porque si tenemos que hacer de una guerra prematura se hará quiero decir te puedes venir aquí perfectamente a ti te dejamos ahí y esto es lo que vamos a hacer con ellos es ponerlos así aquí no se ha construido esto aún vale me parece bien y vamos a seguir moviendo a estas tropas las pondremos a correr bueno ya las podríamos dejar aquí y ahí está dejamos aquí cerca de arse en plan a chavales no tenéis escapatoria y luego veremos si en tornega la confederación gala no sale rentable o no porque quizás no esto tiene los nervios nervios ah pues igual sí que les queda eso les queda un territorio vale pues ya sé que vamos a hacer lo siento y lo siento vale lo rompemos todo y vamos a dejar que pase unos cuantos turnos porque si no como se mueve esto eh madre mía jaja a masilia creo que la podría atacar en muy breves muy muy breves porque los turnos que estoy que estoy gastando y ahora no lo siento no quiero nada con vosotros acabo de romperlo todo para que estéis enfadados con nosotros si no teclaréis la guerra allá vosotros lo que no tengo que dejar es que los nervios me tomen caeré mal a mucha gente pero es que no quiero que lo tomen ellos vamos a tener que dar la vuelta o traspasamos vamos a traspasar vamos a traspasar es es lo que me queda traspasarles y acabar con ellos pero yo completando con propaganda muy bien que me está rango bien el escenario veterano ya sube nivel incrementa rango incrementa rango muy bien vale pues esto de propaganda que era esto de aquí si 17 turnos para esto a ver menos coste el tratamiento de las flotas no está mal aquí también me estoy ahorrando un dinero pero yo creo que en los suyos sería venirse por aquí si de turnos 17 vamos a hacer esto quizás comercio vale recinto granero no a ver qué me das por aquí no no es lo que busco y aquí ajá ajá vale vamos a ir por aquí 7 11 19 bueno 7 7 11 11 19 bueno hay que ir por ahí sí sí o sí vale taller de trabajo muy bien no quería irme al otro a este perfecto vamos a quitar porque lo vamos a quitar para empezar este a subir el nivel y eso a mí me gusta mucho tú tendrías que tener fervor verdad así que para algo tiene la estrella vale y entonces vamos a deshacernos tanto de este como de este para poner estas dos balistas bien a tú caeremos mal a mucha gente pero es que el momento es ahora pero ya ves que si es ahora están hechos polvo vendremos por aquí me da igual que haya traspasado no pasa nada finalizamos turno pasamos el turno seguimos con nuestras tropas para arriba y para abajo sin descanso por lo visto y esto es que van a llegar a la alia de este turno verdad no este no bueno no pasa nada todavía no tengo pensado entrar en guerra con como así si es más exilio o son más ilíos a no recuerdo más exilos ahora no me acuerdo ahora qué rabia no pasa nada sea como sea como fuere masilia está fuerte acaban de dejar arse es muy raro los breucos nos ofrecen una alianza defensiva cosa que creo que me vendría muy bien pero están muy comparados están muy flojos este aquí le pertenece a los nervios vale y esto a los breucos vale y si a estos les pedimos tenemos un pacto en agresión y si le ponemos a están en guerra con los bollos sabéis qué no me interesa quiero ver más o menos cómo va el futuro y después ya veré a ver qué hago y esto es por bueno nos llevaremos mal con ellos quizás quizá puede que nos ataquen total comercial con tibis cancelado no pasa nada no pasa nada vale avanzaremos con esta flota por aquí vale y ahora que les caigamos muy mal a todos yo no puedo dejar que estos se lo queden ellos no puede dejar no no puedo permitirlo vamos a declarar la guerra ya sé que les caeré mal a la gente de inquebrantable pasaremos a de poca confianza pero no pasa nada 69 65 69 me parece que son unas bajas aterradoras vale pero no pasa nada no pasa nada y mira ya estaban viniendo aquí los nervios pero me coches en la mar nervios para afuera todos no quiero aquí a ninguno vale hemos tenido muchas bajas aquí no pasa nada esto se recupera rápido de hecho en cuatro turnos ya estamos y esto lo bueno es que podemos convertirlo todo en comida vamos a hacer tarraga con un puerto comercial aquí esto vamos a mejorarlo esto lo destruiremos esto lo destruiremos esto lo destruiremos y esto destruiremos tenemos que destruirlo todo bueno no pasa nada bueno casi todo todo no está destruido vale entonces esta gente va a querer bueno va a querer no es lo es lo que les queda en teoría vamos a ver si es cierto así hispania será nuestra no me digas que tiene un territorio donde esperan no 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 tienen que salir al vernos no no salen ya los los dan por muertos a que no son al vernos que confederación ya decía yo digo cómo puede ser que dices tienen aquí tropas aquí os queda poco de esas tropas que queréis que os diga no pasa nada no pasa yo lo veo bien no creo que me ataque en este turno y si me atacan bueno pues no sé no tengo mucho para defender la verdad si esta infantil ya tengo para defender bastante bien esto también y bueno que aquí hay murallas quiero decir que tampoco pasa nada vale pues voy a dejar aquí el episodio vale porque ya me he quitado un gran peso de encima gran estos de aquí y bueno atacar arse no será cosa fácil la verdad no será nada nada fácil ya veré cómo lo hago ya veré y a ti te necesito que vengas así normal y si te digo que te vengas aquí turnos 2 vale entonces sabiendo lo que tienen ahí que no es demasiado no sé no tenemos ningún espía por aquí verdad no y no puedo reclutar ninguno que lástima bueno bueno ya veremos cómo hacemos esto de arse quizá tendría que ir con esta flota en lugar de tenerla aquí quizá debería traerla aquí abajo yo creo que sí 20 vamos a perseguir vamos a perseguir a estos vale porque si arse está así vacía y no tiene nada me da absolutamente igual y con este escrito podría empujar aquí en tolosa que no sé si me hace falta o no pero bueno vamos a dejarlo aquí espero que os haya gustado el episodio like favoritos comentad y suscribíos nos vemos en el próximo episodio hasta luego